Tengo algún tema específico, particular, busco, hago un periplo por mis amigos, me contacto y hace unos días contacté a mi amigo Héctor Pastor Vázquez, un diplomático de larga data que tuvo mucho tiempo en Haití como primer secretario de la embajada y creo que luego en algún momento llegó a ser embajador. Le pedí que nos hablara del tema haitiano, no pudo por razones muy particulares que no vienen al caso y luego conversé con mi amigo Octavio Lister que fue embajador durante 12, 13 años y ambos coincidieron de que la persona más indicada para hablar a nosotros y a ustedes de ese tema era Iván Gatón, realmente Iván Ernesto Gatón Rosa. Y por suerte ya lo tenemos acá con nosotros vía Zoom, pero antes yo quiero darle una pincelada de quién es Iván Ernesto Gatón Rosa. Es licenciado en Derecho con un título de maestría en Estudios Diplomáticos, Summa Cum Laude, y un diplomado de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Ciencias Sociales. También tiene una amplia experiencia a través de sus funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones CEDOPETS, hoy llamado CIRD. Ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares en la República Popular China, en Taiwán, Argentina, Chile, Países Bajos en Holanda, Bélgica, Alemania, Japón y España. Otros países sobre el comercio internacional, exportaciones y promociones. En el área académica, actualmente forma parte del claustro del Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE de Madrid en el Máster de Derecho Internacional, Diplomático y Consular con mención en Comercio Exterior y Jurista Internacional. Funge como conferencista de la Universidad de Nebrija. También imparte clases en el Colegio de Abogados de Madrid en el curso Contratación Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. De igual forma, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en la Escuela de Graduado de Altos Estudios Estratégicos, en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente, Iván Ernesto Gatón es el Coordinador General y o Académico de los Cursos y Diplomados en Geopolítica y Relaciones Internacionales en Diplomacia y Asuntos Consulares, que se imparten en la Ciudad de New York y New Jersey del Módulo en Geopolítica del Diplomado en Gestión y Administración de los Recursos para la Defensa, que imparte la Escuela de Graduado de Doctrina Conjunta, EGDC. Bueno, yo pienso que Iván ha tenido poco tiempo para dedicarse a otras actividades porque la verdad que es un hombre que ha dedicado su vida útil profesionalmente hablando a el entrenamiento, a la capacitación acerca de este tema. No estaban equivocados mis dos hermanos, ni Octavio Lister, ni Héctor Pastor. Iván, buenos días. Qué placer tenerte acá. El placer es nuestro de poder estar desde acá, desde Santo Domingo, con ustedes. Bueno, para hacer reflexión sobre un tema que es y seguirá siendo de urgencia y de emergencia para los que habitamos la isla. Así es. Mira, nos acompañan acá en el set, que son mis compañeros Francis Rodríguez, abogado. Buenos días, Iván. Buenos días. Francis Rodríguez de este lado. Y Carolina Medina, que es mercadóloga. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo quiero que tú nos pongas en contexto. Yo no tenemos que hablar del background, porque en definitiva tenemos el background ahí, lo que ha estado pasando desde hace tanto tiempo y sobre todo los acontecimientos, los últimos acontecimientos que terminan o comienzan, no sé cómo decirle, con la muerte del presidente Juvenel Moïse en Haití. ¿Qué nos espera? ¿Qué puede pasar en la República Dominicana producto de los acontecimientos en Haití? Adelante, Iván. Yo creo que, bueno, quizás le estamos poniendo coto a la situación un poco tarde, porque lo que ha sucedido a partir del presidente Juvenel Moïse no es que haya cambiado mucho la situación de la población haitiana, la situación estructural de falta de un estado que pueda mínimamente proveerle a sus ciudadanos identidad, por ejemplo. En un país donde el 50% de su población no tiene ni siquiera un acta de nacimiento. Servicios sanitarios, donde las mujeres no tienen dónde ir a dar a luz. Servicios sanitarios, servicios educativos. Y yo creo que esa avalancha apocalíptica que se espera ya está aquí, porque creo que es evidente que cualquier lugar de la geografía nacional que usted vaya va a encontrar haitianos. Y lo hacen porque donde viven no hay ni siquiera esperanza de ellos tener un mínimo de vida decente. Así que cuando veo las alarmas, digo, pero hace muchos años, yo tengo más de 25 años yendo a Haití, y recuerdo que conversaba con un hombre muy, muy inteligente, muy sabio, un hombre de Estado, que es don César Pina Toribio, que siempre fue alguien con quien tuve la oportunidad de reflexionar. Y después de haber hecho un recorrido por la frontera y que había estado en Haití, le dije, don César, pero yo en Haití no veo, porque me he reunido con los actores políticos, yo no veo un proyecto de Estado, yo no veo como una esperanza para una población que evidentemente, en el análisis mío geopolítico, que es lo que más me interesa, es un Estado que necesita, como ser vivo, proveerle a su población de alimentación y de todos esos elementos que mencioné anteriormente, pero no tienen un 2% de superficie cultivable. El río Artibonito nace de este lado, y ya aquí, en el país, porque es algo incluso que cientistas estadounidenses, como George Diamond, en su libro Colapso, donde hace una relación, siempre lo digo, de todos los imperios que ha tenido la humanidad, los principales, y por qué colapsaron. Y en el capítulo 11 incluye Haití, República Dominicana, para indicar cómo el proceso de deterioro de una parte de la isla, evidentemente se va a reflejar en la otra, porque la geografía manda. Entonces, pareciera como que va transitando, como si fuera un trayecto caminando, se ve la diferencia vegetación y depredación. Eso lo expresa Diamond, le hace una descripción muy, digamos, sencilla, pero que yo creo que queremos ocultar el sol con un dedo. Señores, ¿dónde van a tener los haitianos ante la situación política actual? Por ejemplo, la disputa entre Ariel Henry con Claude Joseph. Joseph, el actual canciller, que era el primer ministro y que Moïse lo había destituido, tienen una situación de disputa por el poder, pero hay en Haití interlocutores políticos válidos. Ustedes saben cuál ha sido el secreto de República Dominicana a pesar de la falta de democracia en los partidos políticos y de la renovación en los partidos políticos. Ha sido la gobernanza por la estabilidad política. En Haití eso no ha existido. No hay interlocutores políticos válidos. En Haití no hay partidos políticos. E incluso el tema de las pandillas, porque la pandilla de Jimmy Cherisier es una pandilla aupada por el propio Moïse. Es decir, ante esa situación, ¿qué puede esperar un país como República Dominicana que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos acaba de visitar Haití y dice no, la comunidad internacional no va a venir aquí? ¿Ustedes creen que la policía haitiana, de donde viene Barbecue, la policía haitiana que ha estado vinculada a las pandillas, es quien va a resolver los problemas de seguridad de Haití? Ojalá y sea así, porque se desestructuró un elemento que es fundamental para la estabilidad de un pueblo, el ejército. Y ese error no se ha querido admitir. Entonces, yo el panorama en Haití, señores, porque yo no sé si ustedes han notado, a mí me preocupan asuntos fundamentales. No vale. En el mundo, señores, hay 70 millones de personas moviéndose, buscando de dónde sobrevivir. Nosotros somos un claro ejemplo de eso. La crisis de la frontera. Entonces, ustedes creen que los haitianos, que no son recibidos en Estados Unidos, que ahora es que la comunidad internacional se da cuenta de la gravedad a partir de lo que aconteció en Texas, cuando unos guardias fronterizos le dan con un látigo y luego los montan en un avión a gente que tenían 10 años viviendo fuera de Haití porque se habían ido a Brasil. Yo en Brasil llegué a reunirme con haitianos, llegué a ver haitianos en Chile y esa gente venía en la de Chile, de Brasil, gente que habían cruzado por Colombia, que no tienen a nadie ya en Haití. Y los montaron en un avión y los dejaron tirados allá. Eso es grave. Terrible, terrible. 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 Una preguntita. Iván, Carolina, te va a hablar. Sí. Esa realidad que usted ha planteado, de alguna forma la conocemos. Usted como experto, por supuesto, ha descrito muy bien esto. Me gustaría que nos hable de la posición que debería de asumir República Dominicana según sus conocimientos y su experiencia. ¿Ha estado correcta las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Deberían de intensificarse las mismas a raíz de que esto va en ascendencia, la crisis en Haití? ¿Qué debe de hacer el país? Yo creo que por primera vez se le dice al país, desde el Poder Ejecutivo, la gravedad del problema. Yo creo que por primera vez se asume con la debida gravedad lo que significa para la República Dominicana tener un vecino al lado con 11 millones de habitantes, sin carretera, sin agua potable, sin electricidad y que nadie en los alrededores los quiere en su casa. Así es. Y que República Dominicana es muy fuerte, da pena. No importa que la gente me diga que los muros, Estados Unidos es el país más desarrollado del planeta y con más presupuesto y no puede con la migración en su frontera. Eso es verdad. Por eso yo creo que lo que ha hecho el gobierno de darle esa importancia al tema, porque esto hay que verlo estratégicamente. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. Un Estado, desde la perspectiva geopolítica, es un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo consume agua, consume energía, consume alimentos. Ustedes saben cuántos kilómetros cuadrados tiene la isla. Son 76 mil kilómetros cuadrados. Pero esa isla que tiene 76 mil kilómetros cuadrados y pico tiene 11 millones del lado haitiano y tiene 11 millones de este lado. Pero a largo plazo de aquí a 2030 se habla que vamos a hacer más de 25 millones de dónde vamos a tener el agua, la tierra cultivable para alimentar a 25 millones de personas. Donde Haití no tiene ríos, donde Haití no tiene capa boscosa, Cuba tiene más de 100 mil kilómetros cuadrados y tiene 13 millones de habitantes. Es como si en una casa que usted hizo para tres hijos usted mude 15. Usted sabe la gravedad y eso es lo que el presidente ha dicho, señores, se está buscando una solución dominicana al problema haitiano. La comunidad internacional, porque la comunidad internacional no va a Haití, ni le interesa. Iván. ¿Por qué? Sí, tenuino también. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo recorro desde la frontera que está haitianizada, porque no se le dan tampoco las condiciones a los dominicanos, yo quiero que ustedes vayan a Paraíso en Marahona y ustedes vean los domingos cómo bajan los haitianos desde las montañas de las sierras de Guauruco. Pero yo voy a Villapajón en Valle Nuevo y me encuentro haitianos. Constance está lleno de haitianos. Pero yo voy a Blanco Arriba y Blanco Abajo y cruzo por Villatrina. Llego a Gaspar Hernández y hay haitianos. Llego a Punta Cana a Miches, a Sabana de la Mar. Díganme qué parte del territorio no hay haitianos. Es lo que evidencia lo que ha dicho el presidente de la comunidad internacional se ha dado cuenta de que el problema haitiano lentamente ¿dónde se está diluyendo? En la República Dominicana. Es interesante en la forma que enfocas y tu conocimiento de causa lo expresa. Yo participo activamente y soy de una línea muy definida acerca de la problemática haitiana. Yo he criticado porque soy miembro activo de la Fuerza Nacional Progresista más de 25 años y Pelegrín en día pasado yo le preguntaba si él entendía que República Dominicana estaba en el orden o clara de qué realidad le esperaba cuando hablamos del tema parturientas y cómo a Iván yo le voy a preguntar lo mismo. cómo se sostiene una etnia que no se está reproduciendo al nivel que se está reproduciendo Haití en República Dominicana por encima de 2.5 y qué tiempo nos quedaría si sería al 30 la sustitución de los dominicanos por haitianos por lo que acabas de decir. te la hago a ti también. Sí, mire, eso lo plantea el propio Daim también pero es algo evidente. ¿Dónde está la patria? La patria no está simplemente en el territorio. Yo creo que esa es una equivocación. La patria está en el vientre. ¿A dónde? En el vientre. Carolina, tú te oyendo. La patria está en el vientre. Eso lo había hablado siempre. Es decir, si los dominicanos tenemos dos hijos por cabeza nos va a pasar lo que le está sucediendo por ejemplo a Europa con el tema musulmán. Las mujeres europeas no quieren tener hijos pues los inmigrantes musulmanes que llegan ante el 1.5 de hijos que tiene una española una persona de Níger o de Mali tiene siete. Wow. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ser musulmanes. Entonces, nosotros y el tema de las parturientas es un tema serio porque la ley de migración que nosotros aprobamos en su reglamento de aplicación en su artículo 34 indica que usted tiene que atender a las parturientas pero usted no puede deportar a una parturienta. usted no puede deportar a un niño tampoco un anciano tampoco alguien que está siendo perseguido por asuntos políticos eso eso aquí no va a haber problema porque no vienen ancianos eventualmente alguien por asuntos políticos pero ya usted está subordinado subordinado a una ley y si más del 30% de los partos usted lo tiene de esas personas que vienen aquí pero que eso es parte de una perspectiva internacional porque lo mismo sucede si una dominicana inmigrante va a Estados Unidos ilegal que ya no se dice ilegal incluso ya los términos han cambiado se dice indocumentado es decir que no para no poner el mote de que está incumpliendo la ley sino que está sin documento lo primero que hay que trabajar para usted imponer algo es con los términos en vez de yo decirte tú estás ilegal no tú estás indocumentado entonces el tema de las parturientas de aquí a largo plazo si yo vivo si usted viene a vivir conmigo yo siempre pongo el ejemplo y en el vecindario mío somos todos sanjuaneros y ustedes son la gente del norte ustedes van a comer chen chen un día si totalmente Iván yo le he llamado a esto la invasión del vientre realmente la cantidad de haitianas en estado reproductivo jóvenes los que nacen 4, 3 y 5 niños por cada familia haitiana que tenemos en el país las madres dominicanas las familias dominicanas teniendo de un niño o dos niños cuanto mucho o sea en uno 10 años una década o dos décadas cuanto mucho nosotros vamos no sé si a igualar no sé si a hacer más niños creciendo en el país de familias haitianas que de dominicanos o sea eso estadísticamente se podría hacer un cálculo con las informaciones que estén y es muy abrumador debe de ser preocupante para nuestras autoridades que se podría hacer porque como usted dice no se le puede dejar de dar servicios de salud no se pueden mandar esos niños a Haití cuando nacen aquí con meses de nacido o sea es un problema que está ahí que va a estallar en unos pocos años la cantidad de niños de mujeres pariendo acá haitianas bueno yo tengo que porque yo lo que soy es un humanista y a ponerle el ejemplo de que algo que se estudia aquí en el Ministerio de Defensa en la maestría en Defensa y Seguridad Nacional es un libro de uno de los grandes pensadores de Estados Unidos llamado Samuel Huntington y el libro se titula ¿Quiénes somos? y Huntington dice que Estados Unidos va a tener más declive y de hecho tiene más incidencia en la política de Estados Unidos al igual que como en el Imperio Romano la tuvieron los bárbaros cuando el Imperio Romano cae el último emperador era español se llamaba Teodosio era de lo que ellos llamaban la península ibérica y usted sabe a quienes ellos mencionan no solamente a los hispanos en sentido general Samuel Huntington pone como ejemplo a los dominicanos y pone el ejemplo de una señora de un lugar llamado Jánico ubicado cerca de Santiago de los Caballeros porque ahora en Estados Unidos la minoría es hispana el presidente del partido demócrata de los Estados Unidos Tom Pérez es hijo de un médico dominicano entonces esa dinámica migratoria es para ponerle el ejemplo así como en Estados Unidos el alcalde las personas influyentes ya están siendo personas hispanas lo mismo sucederá aquí una cosa una pregunta al final Iván espérate yo quiero algo con respecto a algo que él inició como que fue su un momentito adelante que decías que crees que hemos empezado a reaccionar tarde ahora hay un aspecto que me preocupó y yo lo critiqué aquí en el programa ya dejando a un lado los términos que ya sé que vamos a tener que transformar algunos términos como política o estrategia para defendernos con respecto a la ley de migración es respecto a ese reglamento que se hizo en el 2018 sobre contingencia migratoria en el país eso se diseñó porque hemos tenido una participación muy activa del sistema de Naciones Unidas pretendiendo establecer aquí un sistema de refugiados eso aquí se estableció con el plan de lo que está sucediendo en Haití para ti cuál es tu apreciación que hay algo no es que es algo que está sucediendo en el mundo entero España fue condenada recientemente en la Unión Europea porque hay gente que llegan a las vallas de Ceuta y Melilla después de siete meses caminando para ver si pueden cruzar y España fue condenada porque hizo deportaciones en caliente en estos días cruzaron una gran cantidad de personas a Italia uno pasa por Italia yo viajo mucho por Europa y es increíble es más yo me encontré con africanos en China porque es que el ser humano y aquí es importante hacer la reflexión señores porque no hay que tener discurso de odio no no el inmigrante el inmigrante sale de su país porque no tiene condiciones yo pongo el ejemplo de Juana Méndez yo fui a Juana Méndez hace más de 25 años y después que se puso la zona franca binacional Juana Méndez es otra cosa dígame si es Juana Méndez hay pandillas no hay lo que Haití necesita es tener más empleo lo que Haití necesita es que nosotros como dijo el presidente hagamos conciencia a la comunidad internacional de que si no ayudamos a Haití a que la gente tenga ya lo que necesita van a hacer colapsar también a República Dominicana Iván Iván ante el panorama que tú has mostrado con bueno con todo tu conocimiento y la experiencia que tiene magnífico ¿no? ¿qué opciones tiene la República Dominicana? la República Dominicana ante la situación en la cual se encuentra ya hablamos de las leyes del reglamento de la ley migratoria lo que debe seguir es haciendo el lobby que está haciendo ante los distintos escenarios internacionales la República Dominicana tiene que aplicar sus leyes hay que evitar que sigan cruzando haitianos para acá yo creo que con lo que hay es suficiente seguir salvaguardando su frontera y algo que se mal interpretó y que yo que tengo ya más de 20 años trabajando en Cancillería como profesor me sorprendió y conociendo Haití que por primera vez un presidente llama la atención de la gente que él nombra porque están dando visa además es decir el tema del visado de los estudiantes haitianos que fue un tema que quizás no se manejó bien porque el presidente tuvo que salir al frente del tema si hay 70 mil estudiantes haitianos y se dan 200 mil visas ustedes no saben que los cónsules ganan por cada visa que piten quien nombra a los cónsules el presidente y si el presidente está llamando la atención yo creo que eso es positivo eso hay que aplaudir yo creo que fue la forma en la que se manejó porque evidentemente si son 70 mil se están dando 120 mil visas de más de más y a quien sabe a quien así es Iván mira para nosotros ha sido muy grato tenerte acá y por supuesto que quienes te recomendaron conmigo no se equivocaron yo creo que se quedaron cortos agradezco infinitamente la gentileza de estar con nosotros someterte a a estas preguntas y a estas respuestas tan aclaratorias que han sido para ver vislumbrar el tema haitiano al final te quiero preguntar algo ese apellido Rosa tuyo es de la zona de aquí si si es del Cibao ok seguro de Castillo de esa zona a lo mejor a lo mejor resultamos esta familia yo soy Rosa de segundo apellido bueno un placer un gran placer conocerte y un gran placer tenerte acá excelente muchísimas gracias señores ha sido la entrevista ha sido la entrevista con Iván Ernesto Gatón Rosa es un experto en temas internacionales como el mismo ha dicho tiene más de 20 años trabajando para la Cancillería Dominicana con una gran experiencia ustedes han visto como nos ha aclarado una serie de puntos que son necesarios en este momento y define muy claramente que no es que no solamente yo o Carolina que hemos estado preocupados por el tema y en definitiva ayer yo decía que estamos reaccionando tarde porque el tiempo que se ha perdido y que se ha permitido llegar hasta ahí y cuando hablábamos de los 2.5 que se está reproduciendo aquella etnia aquí y que nosotros lo dominicamos hemos dejado de parir hijos a un ritmo por debajo de 2.5 andamos por uno punto y tanto estamos fracasando vamos a quedar por debajo la población en eso que Amado hizo como ejercicio ahorita nuestra cultura nuestra identidad nuestra historia se está perdiendo es desregulación irregular en esos momentos cuando la pasada vamos a que nos hicimos